Hoy es un día muy importante porque tengo una cita romántica con Guti Ya me peiné, ya me puse un atuendo muy lindo y todo Y ya estoy lista para salir con él Solamente me falta peinarme tantito y listo Voy a asomarme por el balcón a ver si alcanzo a ver a Guti A ver si ya viene en camino Ay, parece que ese carro, ese carro yo lo conozco ¿Será o no será? Ah, sí, sí es, deja voy, me está esperando Guti Ya me salgo, ay que no se me haga tarde A ver, vamos a abrir la puerta Hola Chiquitilina, ¿cómo está bebecita? Hola Guti, ay Guti, qué elegante Ay, tú también te ves muy bonita Ay Guti, gracias Pues vamos a la cena que te dije que íbamos a tener Una escena especial, vamos a ir al cine, vamos a ir a comer algo No va a ser cena, va a ser más bien desayuno Porque ya se hizo del día Ay Guti, estoy muy chiveada porque hace mucho que no salíamos Pues a ver, a ver si no te chiveas más porque te traigo un regalo ¿Qué? ¿Qué me trajiste Guti? Pero no veas No ¿Qué? No veas ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que medio? ¿Cómo que vi algo Guti? Sí, mira, es esto Ay Guti, pero, pero ¿Te gustan? Pero, pero ¿Te gustan las rosas? Guti, me encantan Guti, están bien bonitas Déjalas, tomo Las tomo Ay, chiquitela, ¿te gustan mucho las rosas? Sí, Guti, gracias, me encantan Te traje especialmente a Pati Y como que sé que también te gustan los simios y todos los monitos así Te traje un monito de peluche Me trajiste un monito de peluche, Guti Sí, te traje este monito de peluche, mamá Ay, gracias Este lo puedes abrazar, eh Ay, Guti, gracias Cuando le abraces, piensas que soy yo Sí, Guti, claro que sí Así, así durejoncillo como yo Bueno, Guti, entonces, ¿a dónde vamos a ir? Pues, como ya son las, casi las nueve de la mañana Pues, no sé si quisieras ir a una matiné Ah, bueno, bueno, está bien Una matiné, vámonos a una matiné Me gusta, me agrada Muy bien, bueno, permíteme, permíteme Ay, gracias, qué amable Muy bien, así la puedes pasar Puedes pasar porque no se va a pasar Pero tú vas a ir como que sí se abre Teníamos que salir, Guti, porque es 14 de febrero Sí, 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 sí ¿Verdad? Tenemos que salir a pasear Esto ya nos quedaba pendiente Lo teníamos pendiente desde hace mucho, ¿verdad, chiquita? Sí, Guti Pero como nada, pasábamos que investigando, que trabajando Tú que el otro, pues no Sí, Guti, hasta estábamos nada más haciendo cosillas ahí ¿Qué? A la izquierda, Guti, creo Sí, a la izquierda Y te vas todo derecho Semáforo en rojo, Guti, parla Te pasaste, ándale Ah, porque luego viene un policía Pero yo no veo el semáforo, ¿tú lo ves? Yo no lo veo Ya, ya, ya cambió, Guti, ya cambió Ya es verde Así, yupi Sí, Guti, aquí, aquí es Guti Aquí A la izquierda, aquí a la izquierda Ah, porque luego no vaya a ser que Que te roben el auto, ¿verdad, Guti? ¿Cuándo? Que te roben el auto Ay, sí Ya, Guti Gracias, gracias por abrirme la puerta De nada Venga, chévere Vamos a... Es aquí Uy, qué bonito lugar, Guti Mira, aquí podemos comer también Sí, chiquita, ¿qué quieres? ¿Te picho una pizza o qué? Ay, sí, sí, una pizza Pero vamos primero a comer o primero al cine, no sé Eh, primero a... A comer, Guti, porque tengo hambre Bueno, vamos a comer A ver, entonces Tomo una pizza Ay, Guti, ya me lo estoy comiendo Ah, tú cométalo, tú cométalo Aquí me siento, aquí me lo como A ver, vamos a ver Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, de dos mordidas Ay, Guti Qué bonito Voy a salir así, tranquilo Sin nada De... Y ganar los otros dos Sí, Guti Oye, Guti ¿Cuándo tenemos de novios? Ya no sé Uy, no, chiquita Tenemos mucho tiempo de novios Sí, Guti ¿Es de que me invitaste a tu canal? Ya Ya acabé, Guti Yo también Pero luego Algo para tomar Ah, pues ahí Agarra el refresquito Mira aquí hay, Guti El refresquito Ah, sí, cierto No agarraste, Guti ¿Qué onda contigo? No No, no agarré Muy bien Ahora, Guti Invítame unas palomitas Nada más quiero estar comiendo Aquí hay palomitas Vamos, vente, vente Vamos para las palomitas Ajá Estas palomitas Se ven bien ricas Mmm, yummy, yummy Ay, qué rico Chávez Oye, chiquita Estas palomitas Están hechas Ay, Guti También cómprame un chocolate Ah, sí Agarra todo lo que tú quieras Ay, yummy Tasty Yummy Mmm, yum, yum No creo que engorde mucho, Guti Al cabo que luego voy al gimnasio Allá en blog Y Guti Tocas muy bien la guitarra Ah, chiquita Qué bonita Ay, me estoy chiveando Sí, Guti Me estoy chiveando Ja, ja, ja Bueno, ya vamos al cine Porque ya me, me, me Me chiveo, Guti Sí, chiquita Sí, chiquita Mejor vámonos para el cine Vente, vente Vente, vente A ver, entonces Vamos a ver cuál First Contact Ja, 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 ja ¿Qué es esa? ¿Cuál es esa? A ver, no sé cuándo Ah, aquí está Ahora está la de First Contact, Guti Ah, bueno Vamos a ver la de First Contact Vamos, vamos Dicen que está muy buena Esa película Aquí está Qué mal que no hay de De Ja, ja, ja Que no hay romántica, Guti A mí me gusta romántica Ah, chiquita Pues es que Es que En el matiné ponen de este tipo ¿Y te estás durmiendo, Guti? No Oh, chiquita Mira, mira, mira Mira, mira Mira, chiquita Ah, es que Es que me gusta dormir Oye, Guti Pero tú estás acá bien formal Y que Qué onda con sentarse así, Guti ¿Y tú? Mira cómo estás sentada No, mira Yo estoy sentado como supermodelo Mira, sí Ah, no Guti, es que tú estás bien guapo Claro Claro Sí, nena Oye, esa película está muy buena Bueno, Guti Creo que la película La película se me hace que ya se acabó Tan rápido Ah, sí, mira Dice FBI Dice Finn Ah, ya se acabó Ya se acabó, Guti Porque entramos muy tarde en la película Sí, esta empezaba como a las 10 de la mañana Ya son las 3 de la tarde, Guti Ya son las 3 de la tarde A ver, vamos a ver ¿No tienes otras películas, señora? Aquí Ay, Guti, aquí no Aquí no es la salida Ah, sí, no, no es la salida Vamos al segundo piso, Guti De shopping A ver qué hay Ah, sí, 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 sí Porque te tengo Mira, qué bonito Surprise Oh, mira Te voy a regalar un regalo Un regalo regaloso Ay, es para mí Guti, me estás consintiendo mucho ¿Y Guti, qué es eso? Sí Es que es lo mejor que hiciste Ay, Guti, gracias Lo tomo Lo tomas Y automáticamente cambia de color, ¿eh? ¿Te fijas? Primero en azul y contigo en rojo, ¿eh? Bueno, ese logo Este logo lo abro ya en la casa, Guti Porque Mira, te regalo también Le regalo un globito Ay, también me regalas un globo, Guti Sí Ay, gracias Cambio de color Está bien bonito, Guti Ah, ¿te gustaron? Sí, Guti Oye, ¿cómo cambian de color? Sí Bueno, Guti, pues ya me dio más hambre Sí, vamos Y ahora unas hamburguesitas Una hamburguesa Pero mira, ya está el combo aquí ya hecho Sí, Guti ¡Mmm, qué rico! A ver, ándale Vamos a sentarnos aquí, Guti Sí Vamos a sentarnos aquí Ay, qué chavo Ay, chiquita ¿Qué te parece nuestro día de...? Pues muy padre, Guti Nuestra cita Muy bien Bueno, pero aquí estamos comiendo nada más así como puros aperitivos, ¿no? ¿Por qué, Guti? ¿Te falta más? Pues porque tenemos que ir a comer Está muy padre, Guti Ay, chiquita, lina, ven Qué bonita Está muy bonita ¿Dónde vas? Pues ya Vámonos aquí Ya acabamos aquí, ¿no? Mira, ahora Sí, ahora vámonos Ajá ¿A dónde, Guti? Al parque Vamos aquí al parque Vámonos a comer Ok Sí, nada más déjame apagar las luces del carro Que no nos apague Se la va a acabar la pila, Guti Ya sé, ya sé Eh, ya estoy bien Ah, ¿yo manejo o qué onda? ¿Tú manejas? Pues sí, ya agarra el carro, Guti ¿Y eso? O sea Oye, chiquita, lina ¿Y a dónde vamos? Aquí al Aquí, aquí, aquí Es el restaurante Mira aquí, Guti Aquí, aquí Aquí en este restaurante Aquí reservé Reservé unas mesas ¿Aquí o adentro, Guti? Se me hace que Que aquí afuera Para que estemos más privaditos Pero vente Vamos a por el pipirín Es que ahorita es el postre, Guti Agarra una dona y un cafecito Una dona Y un Cafecito Listo Sí Y vamos aquí afuera a platicar, Guti Aquí afuerita a platicar Ay, chiquita ¿Qué te ha parecido Todo este tiempo Que hemos estado de novios? Pues muy padre, Guti Muy bonito todo ¿Cómo ves aquí, Brujeven Desde que venimos? Los carros se mueven solos Hay coliches viéndonos bien Bien clavos Sí, Guti Nadie les está hablando Pero vienen aquí a Vamos al parque, Guti Vente Vamos, vamos, vamos Pues ya vamos Vámonos al parque Caminando o no O corriendo Ah, bueno Vámonos Corriendo, corriendo Ah, chiquita Ah, chiquita no hay Vámonos a subir A los columpios Tú y yo Sí, Guti Ay, los columpios Que están embrujados Porque están moviendo solos Están moviendo solos Ah, mira Ah, mira Chiquita, lena Ay, lástima que no me traje mi traje de baño Si no vendría aquí al Ah, sí Pero nos podemos aventar a todos No, Guti Venimos a una cita romántica Chiquita ¿Qué pasó? Ya que estamos solos Y que no hay coliches Eh, quisiera decirte algo muy importante ¿Qué, Guti? ¿Qué me quieres decir? Que me he sentido muy feliz Estando contigo todo este tiempo Todo este tiempo Ajá Y que... ¿Qué? ¿A dónde vas? Aquí Ah, chiquita, lena Ay, pero no se chivé No se chivé Mira, déjale Le doy un té Para que no se chivé Ah, chiquita, lena Y pues quisiera decirte que te quiero con todo mi corazón Que te amo y que... Ajá No sé si tú quieras Eh, y estés dispuesta a pasar el resto de tus días Al lado de alguien como yo Así Y... Quisiera proponerte que si te quisieras casar conmigo ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Guti? Sí, te lo hubiera dicho hincado Pero no hay emoticones para ponerlo hincado ¿Qué? Guti Sí Y también quisiera abrazarte Pero tampoco hay emoticones para abrazarte Sí, Guti Sí me quiero casar contigo, Guti Sí me quiero casar contigo, Guti Ah, chiquita Y el beso, Guti Pues el beso es... No hay emoticones de beso No, Guti, no hay emoticones de beso Pero mira, para festejar Yes Ay, Guti Sí, sí Vamos a casar, Guti Ay, estoy bien feliz, mira Yo también, Guti Sí, Guti Entonces, ¿qué? ¿Hacías? Sí, Guti Sí me caso contigo, eh Chichea Ah, con gaños Tenemos que planear la boda Y buscarme un bonito vestido Y muchas cosas, Guti Sí Sí Mira, ya tenemos nuestra casa Nuestras casas en Blue Heaven Así que Ya tenemos todo para tener un bonito de amor Y Guti Vamos a invitar a nuestros suscriptores A nuestra boda, Guti Sí, acá vamos a hacer una fiesta muy grande Con todo el dinero que nos robamos del banco Nosotros les avisamos, chicos Cuando nos vamos a casar Y cuando vamos a grabar el video de la boda Para que nos acompañen Así es ¿Verdad, Guti? Así es, babacita Entonces, chicos Pues, gracias, Guti Estoy muy contenta Estoy muy feliz Ay, todos quieren que sean sus mamás y sus papás Sí Porque apenas nos vamos a casar ¿Cómo vamos a ser papás? Sí, apenas nos vamos a casar Ya después vendrán los hijos ¿Verdad, Guti? ¡Guti! ¿Ya viste? ¿Qué es el esposo? ¡Guti! Guti, no quiero que te accidentes, Guti Mira, chiquita Bueno Lo bueno es que tú me amas así ¿Verdad? Sí, bueno, Guti Entonces déjame a mi casa Vamos a mi casa Entiendo Porque ya es la una de la mañana Y yo, oye Tengo que llegar temprano a mi casa, Guti Pues vas a llegar temprano A la una y media Ay, pobrecillo Pues es que, Guti Hay muchos que andan pidiendo mamá y papá Vámonos A ver, aquí a la izquierda A ver si es por aquí Sí, nos vamos a casar, chiquita Sí Sí, Guti Todo derecho Aquí está mi casa Y acá está tu casa Y te llevo hasta tu casa Bueno, Guti Ay, no te sales Bueno, Guti Entonces, gracias Y pues Sí Este A ver Salimos mañana O no sé cuándo salimos, Guti Sí Vamos a salir Para Pasar nuestros últimos días Como novios Antes de casarnos Y Pues a ver si podemos robar Un poquito más de dinero Ana, no te creas No, Guti Ya tenemos que trabajar Como gente decente Sí Eso sí ¿Verdad? Sí Me voy a ir por todas las calles Con el claxon Ti, 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 ti Bueno, adiós, Guti Adiós Adiós Adiós, chiquita lina Bye Bye Ay, bueno Pues entonces, chicos Nosotros les decimos Les decimos ¿Cuándo va a ser nuestra boda? ¿Y cuándo vamos a grabar? Nosotros les decimos En el apartado de comunidad Y están Todos invitados Feliz día de la morir amistad Adiós Sí Adiós, Guti Y feliz día Adiós Aquí estoy afuera Ti, 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 ti Ti, ti, ti Feliz día a todos Jo, jo, jo Anuva Adiós Bye, bye Adiós 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 Adiós